Tenemos una nueva entrevista, conmigo se encuentra el doctor Eduardo Evía, él es neumólogo y coordinador de la UCRE, la Unidad de Cuidados Respiratorios. Vamos a hablar acerca del trabajo que se realiza en esta Unidad de Cuidados Respiratorios. Doctor, buenas tardes, bienvenido a Nexnoticias. Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Doctor, un trabajo, un arduo trabajo que se realiza en la Unidad de Cuidados Respiratorios y respiratorios y todo esto, pues también a raíz de las situaciones con casos de COVID-19. Para que nos hable un poco acerca de esta labor que realizan en esta unidad. La Unidad de Cuidados Respiratorios Especiales fue una unidad que creamos en conjunto los neumólogos de la Caja del Seguro Social, apoyados en los servicios de medicina interna, geriatría y demás especialidades que nos brindan el apoyo. La intención de esta unidad fue disminuir la cantidad de personas que necesitaban ir a la Unidad de Cuidados Intensivos para una intubación orotraqueal, es decir, la colocación de un dispositivo a través de la boca que los conectara a un respirador. Nosotros en esta unidad, pues, brindamos diferentes modalidades de soporte ventilatorio no invasivo que van desde una máscara con reservorio donde aumentamos el aporte de oxígeno pasando por cánulas nasales de alto flujo y finalmente la modalidad más compleja que es la ventilación mecánica no invasiva formal donde a través de un ventilador y una máscara que se acopla a la cara del paciente brindamos soporte ventilatorio para que estas personas con sensación o indicación de falta de aire puedan tener apoyo al momento de respirar sin tener que llegar a una intubación donde el paciente está completamente sedado y guiado por la máquina. Doctor, entiendo que usted tuvo que ver un poco en principio con el tema de la clínica post-COVID. Usted como neumólogo se ha hablado mucho de las situaciones que puedan padecer aquellas personas que tuvieron un COVID-19 y que tienen que ver con problemas respiratorios ¿podría darse que algunas personas luego de padecer esta enfermedad quedaran con algún tipo de traumas, con problemas respiratorios? Esa es una muy buena pregunta. Hoy en día sabemos que hay una afección post-COVID, lo que en términos médicos se conoce como COVID de largo plazo o de largo término. COVID no solamente afecta al sistema respiratorio inicialmente y por esto se ha creado una clínica integral del paciente post-COVID ya que aquí mediante la captación del paciente y orientación veremos qué tipo de secuela ha permanecido luego del COVID que van en el rango de las secuelas psicológicas, secuelas neurológicas, cardiológicas y pulmonares. Hablando específicamente del componente pulmonar que es mi especialidad pues realmente nosotros por la gran inflamación que se produce en el paciente durante la infección tenemos eventos a posterior donde el paciente puede tomar hasta tres meses en que ese pulmón desinflamó. Incluso lo que hemos entendido hoy en día luego de nueve meses de experiencia a nivel mundial con la enfermedad es que podemos tener situaciones en las que hay cicatrices pulmonares que van a requerir un manejo especializado a más largo plazo para no solamente tratar de que no haya más cicatrices que dificulten la respiración sino poder rehabilitar al paciente y tratar de revertir este proceso de cicatrización de forma tal que el paciente pueda reincorporarse a sus funciones y regresar a su estado completamente recuperado como estaba antes de la enfermedad. Jóvenes que han padecido de COVID-19, jóvenes atletas que practican deporte ¿Recomiendan los médicos, los expertos que se realicen una evaluación antes de volver a realizar sus actividades deportivas? Sí, esto es bien importante lo que acabas de mencionar En un estudio publicado con deportistas universitarios de Estados Unidos se vio que incluso en los pacientes que tuvieron afección leve durante el COVID cuando hicieron estas evaluaciones post-COVID hasta un 40% habían presentado afección cardíaca que requería una rehabilitación antes de regresar a una actividad tope al máximo y obviamente un porcentaje de acuerdo a la severidad de la enfermedad también presentó eventos pulmonares que disminuían su capacidad para realizar actividades de alto rendimiento pero para nosotros como la parte más preocupante es esta evaluación cardíaca ya que estas enfermedades o estas lesiones cardíacas pueden llevar a consecuencias durante el ejercicio extenuante que no avisan tanto como la parte nuestra pulmonar donde el paciente simplemente va a sentir la falta de aire y va a parar por la falta de aire pero los eventos cardíacos pueden incluso llevar a una muerte súbita y no habernos dado cuenta de la patología así que sí, es muy importante que antes de retomar ejercicio de alto rendimiento hagamos una evaluación completa del paciente Doctor, para finalizar y posiblemente hay muchas personas que se preguntan cómo es la vida de un paciente post-COVID-19 una vez recuperados pueden ingresar o retornar a su vida normal las actividades que realizan y también sobre todo la convivencia con otras personas que a raíz de quizás la falta de información incluso son vulnerados un poco Sí, esto es muy importante son vulnerados por la falta de información una vez que el paciente sea recuperado de COVID este paciente deja de ser un problema de salud para otras personas él ya no es contagioso no va a infectar a ninguna otra persona así que esa parte de rechazo es muy importante ahondar en la educación un paciente recuperado no presenta un riesgo para el resto de la población pero viene el aspecto por lo que se instalan las clínicas post-COVID hay un porcentaje de pacientes que aún con enfermedades leves presentan secuelas a largo plazo de la enfermedad y es lo que mencionaba al principio el término COVID a largo plazo y son los que requieren de una intervención mediante las evaluaciones de esta clínica para lograr llegar a hacer sus actividades de forma normal nuevamente hay que recuperarse de esta inflamación que ha generado el virus en nuestro cuerpo la gran mayoría de las personas se va a recuperar de forma espontánea sin ninguna intervención en un periodo de uno a tres meses posterior a haber terminado el curso de la enfermedad o a declararse recuperados pero habrá una minoría que va a requerir de intervenciones específicas para ayudarlos a desinflamar el órgano afectado del cuerpo y de esta manera poco a poco ir retornando a sus actividades al mismo ritmo que tenían antes de la enfermedad bueno agradecemos al doctor Eduardo Evia neumólogo y coordinador de la unidad de cuidados respiratorios de la caja de seguro social hablando acerca de todas todo este trabajo que realiza también la institución y con las personas recuperadas de COVID-19 gracias doctor que tengan buenas tardes todos